En otros temas, ¿se acuerda usted que le platicábamos de los niños migrantes que permanecían retenidos en la sede del Instituto Nacional de Migración aquí en la ciudad de Saltillo? Bueno, pues finalmente estos menores ya fueron repatriados a sus lugares de origen y ya por fortuna se encuentran con sus familiares. Los menores que permanecían varados en las instalaciones migratorias de Saltillo ya fueron repatriados a sus países de origen, donde fueron devueltos a sus familiares en buenas condiciones. Trascendió que debido a la situación que padecían, los 11 forranes fueron devueltos a casa bajo medidas especiales de vigilancia para que llegaran a su destino sin contratiempo. Siguiendo los protocolos legales de rigor, los infantes que desde su ingreso a México estaban en calidad ilegales fueron canalizados y desde esta semana están de nuevo en sus lugares de origen. Hace días trascendió que personal de la Casa del Migrante de Saltillo había interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esa situación, lo que motivó una inspección de dicha organización en el lugar señalado. Después de eso, la dependencia federal agilizó los trámites que les permitió validar el regreso de los menores extranjeros a sus tierras sin ningún tipo de riesgo. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zavala.